Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' dar duro Pagarte tabla, dale mami, habla, tú eres una diablona, no te haga Pagarte tabla, dale mami, habla, tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en UN En una playa, por el Batista y no campo Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda, ay Mami, tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra, tú que eres vayaca Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, baba No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me... Tú que eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojal Te toco y hasta el mundo deja de llegar Ahora nosotros ni la muerte nos vamos a parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!